campeonato del este en el departamento de 33 resumen de los resultados qué tal amigos de rodo tv bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy vamos a ver un poco lo que pasó en el mundo del ciclismo el fin de semana pasado y revisar los resultados del reciente campeonato del este en el departamento de 33 en uruguay así que no te pierdas este emocionante resumen el viernes la sexteta victoriosa el viernes gonzalo jambi josé silvera alexander gonzález feliciano suárez martín arancet y jonathan fariña se hicieron con el triunfo en 33 ahora pasamos al día sábado ahí la acción continuó con la carrera de medio fondo y nuestro protagonista fue nada más ni nada menos que nuestro amigo gonzalo jambi que demostró su habilidad al quedarse con el primer lugar mientras competía por el equipo de cerro largo jonathan fariña también de cerro largo impresionó al quedarse en el segundo lugar y edgardo brun de 33 se llevó el tercer lugar ese mismo sábado el equipo de cerro largo conocido coloquialmente como los arachanes se destacó en la persecución por equipos y ganaron también el primer lugar cerro largo se llevó el título en el departamento de 33 seguido de maldonado en segundo lugar y 33 en tercer lugar el domingo prueba de ruta el domingo la prueba de ruta fue el plato principal gonzalo jambi demostró su destreza al conseguir el segundo lugar mientras competía por cerro largo josé silbera de cerro largo se consagró campeón mientras que pérez de maldonado se llevó el tercer lugar después de estos eventos se hizo la clasificación final cerro largo también conocidos como dije nuestros arachanes se coronaron campeones este en este departamento de 33 seguidos de cerca por el equipo de ese mismo lugar de 33 y maldonado en tercer lugar entre los equipos y participantes para conocer a los héroes detrás de estos logros echemos un vistazo a los equipos y participantes gonzalo jambi josé silbera alexander gonzález y otros talentosos ciclistas demostraron su destreza en estas competencias y así concluyó nuestro emocionante resumen del campeonato del este en el departamento de 33 vamos arriba 33 cerro largo conocido como los arachanes como dije se llevaron el título de esta ubicación pero todos los participantes mostraron tener gran espíritu competitivo y habilidades impresionantes no te olvides de suscribirte darle like y si te gustó el resumen y estate atento porque vamos a tener más eventos deportivos en nuestro canal se arrolaron nomás vamos 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 ay que emocion vamos 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 ¡Vamos! ¡Sí, va para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!